El Hospital Real San Lucas ofrece una gran gama de servicios y especialidades, entre ellos los exámenes laboratoriales, que ayudan a los pacientes a descartar alguna enfermedad. Los exámenes de laboratorio de rutina deben realizarse por lo menos una vez al año, debido a que estos permiten conocer el estado de salud del paciente, lo cual ayuda a diagnosticar ciertas patologías, brindar el tratamiento adecuado y darle el seguimiento respectivo. Las personas de todas las edades necesitan realizarse estos exámenes preventivos con regularidad. Dos pacientes quienes fueron a hacerse sus exámenes de rutina, además de donar sangre de forma altruista, comentan cómo fue la atención brindada por parte del Hospital Real San Lucas. Hoy por la mañana venimos a que nos realizaran estudios de sangre, cocardiograma y realizamos una donación de sangre. Muy bien, y platícanos cómo te sientes, son estudios que se realizan cada seis meses, pero como mencionas también se donó sangre, cómo te sientes al saber que gracias a su sangre pues alguna persona va a poder salvar su vida. Ahora sí que contento pues, porque más aparte de eso la atención fue de la mejor atención que pudimos haber tenido, entonces contento de saber que podemos ayudar con eso a alguien que necesita de ese servicio. Muy bien, así como la experiencia que tuviste aquí en el Hospital Real San Lucas, pues me gustaría que invitaras a toda la población para que conozca el hospital y pues conozca todos los servicios que ofrece. Sí, les hacíamos una cordial invitación, su servidor Cristian González, de que vengan y acudan al hospital, donen sangre y se vengan a realizar cualquiera de los estudios que nos realizamos el día de hoy nosotros de súper buena calidad. Bien, pues la verdad fue muy agradable venir aquí, siempre venimos a acudir para las pruebas que nos hacen, análisis de sangre y ahorita que pues nos ofrecimos a donar sangre, que era mi primera vez también y creo que es algo muy bueno para poder ayudar y en general pues aquí del hospital los tratos han sido muy buenos hacia nosotros y a toda la gente que he conocido que ha venido, me han dicho pues que han sido muy buenos los tratos y que tienen muy buenas atenciones aquí. Muy bien, en general, platícanos cómo te sientes al saber, como mencionas, que ya donaste sangre por primera vez, que gracias a esta actividad que acabas de realizar pues puede salvar una vida. Sí, pues me siento bien conmigo mismo de que puedo ayudar a otra persona, que es algo muy importante y mientras estén las condiciones de que poder seguir donando, pues lo podré seguir haciendo. Muy bien, ya para cerrar pues invitar a todas las personas para que vengan a conocer el hospital y todos los servicios que ofrece. Sí, claro, pues que se vengan a conocerla, a visitarla y que vean cómo son las instalaciones, cómo trabajan y estoy seguro de que les va a gustar a la gente. Con imágenes de Daniel Reyes para CNT, informó Ángel Pérez.